Buenas tardes, yo soy El Cartelón y bienvenidos a una vez más a este experimento Realmente es el 100% Zona Central Ahora vamos a iniciar el calentamiento con el calentamiento y además vamos a añadir la rotación del forco hacia el lado derecho Vamos primero, lado derecho, listo es, pronto, muy bien Tengo un poco, luego de pronto, y ahora vamos a lado izquierdo, pronto, muy bien listo, vamos de nuevo, pronto, sostengo, pronto, sostengo, y ahora voy enterrado 1, 2, 3, 4, y 6, y ahora cambio de peso, pronto, cambio de peso, entonces pronto, cambio, 2, 3, 5, bien, última, perfecto Ahora vamos a sortar el calentamiento y colocamos el calentamiento Y ahora, vamos a mover el marrón, y el lado otro, y mantenemos que vamos a estar pesado. 3, 2, 1, descanso, voy de nuevo, en 3, 2, 1, inicio, esto es, muy bien, sigo. Y eso es, con ganas, vamos, y a poco, 3, 2, 1, descanso, voy de nuevo, en 3, 2, 1, inicio, en 3, vamos. Estoy desplazando este balón, o algo que tengamos en casa, que pueda desplazar para el frente. Va, 3, 2, 1, descanso, muy bien. 3, 2, 1, descanso, ahora, puestos abdominales, o, más bien, puestos de espía, al frente superior, despegGo, junto con el palo, desciendos y fricción. 5, 3, 2, 1, descanso, y vamos de nuevo, en 3, 2, 1, arriba. Arriba, eso es, sigo, entiendo, entiendo, fuerte, eso es, dos, tres, dos, uno, descanso, y voy, tres, dos, uno, arriba, eso es, sigo. Vamos, vamos, vamos fuerte, trabajando, una forma de tener enero en nuestro cuerpo, junto a la ligada, eso es, y, el chapa, dejamos el balón, y empezamos con el bolso, voy a hacer el pato, yo entiendo en él, y ya estamos, instalada, tercera, sombra, espirida, eso es, una, dos, tres, quedo, una, dos, tres, quedo, una, dos, tres, sostengo, descanso, voy de nuevo, en tres, dos, uno, vámonos, me quedo los pies, una, dos, tres, quedo, una, dos, tres, quedo, voy de nuevo, una, dos, tres, sostengo, una, dos, tres, descanso, muy bien, voy de nuevo, encerra, tres, dos, uno, iniciamos, eso es, arriba, una, dos, tres, quedo, una, dos, tres, quedo, una, dos, tres, descanso, muy bien, eso es, ahora, vamos a colocar el balón, con los pies, en la cuadra, y vamos a tocar el tobillo, con las manos, con un volado, vamos, primero, descanso, dos, tres, dos, uno, cambiamos, de lado, eso es, bien, sigo, perfecto, y vamos, para, tres, dos, uno, descanto, y voy de nuevo, ahora vamos, alternando, de la tercera, ya, arriba, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres, descanso, muy bien, eso es, ahora, vamos de nuevo, siente el balón, pero que vamos a mover, solo la mano, volviendo, volviendo un poco, volviendo, volviendo un poco, volviendo, bastante, y fuerte, y fuerte, tres, un movimiento, un poquito, tres, pero en el centro, voy, tres, dos, uno, descanto, volviendo un poco, tres, dos, uno, inicio, voy, dos, tres, dos, tres, dos, tres, cinco, y última, descanto, vamos, uno más, tres, dos, uno, listo, vamos, vamos, seguimos trabajando, perfecto, tres, dos, uno, descansamos, muy bien, ahora, vamos a seguirnos, con una plancha lateral, utilizando una mancuerda, pero además, vamos a elegir, una isometría, entonces, vamos de acá arriba, roto, sostengo, tres, dos, uno, voy arriba, sustengo, tres, dos, uno, bajo, tres, dos, uno, arriba, tres, dos, uno, descansamos, cambio de lado, y vamos, igual, eso es, nos colocamos, tres, dos, tres, dos, uno, descanso, y ahora, nos vamos de ambos lados, eso es, me voy, tres, dos, tres, dos, uno, descanso, y ahora, nos vamos de ambos lados, eso es, me voy, tres, dos, dos, uno, arriba, sostengo, abajo, eso es, y arriba, y ahora, cambiamos, eso es, y arriba, sostengo, abajo, eso es, vuelvo arriba, tres, dos, uno, descanso, muy bien, tres, dos, uno, descanso, muy bien, vamos a hacer ejercicio, desabilidad, para ir finalizando, y ahora, descanso, de nuevo, colocamos el busto, voy a quedarme, a un paso de distancia, la otra pierna, más atrás, voy, salto, sostengo, regreso, vuelvo a extender, salto, sostengo, regreso, vamos de nuevo, salto, sostengo, regreso, ahora cambio, las brazos hacia el frente, y voy, salto, sostengo, y eso es, voy de nuevo, salto, sostengo, voy a última, cuarto, sostengo, y ahora sí, estamos finalizando la sección del día de hoy, espero que les haya encantado, y nos vemos en un próximo video, el segmento, ATC, de 100%, zona, central.